... ...chaver es profesor universitario de día... ...pero por las noches se convierte en un gran videoblogger... ...más conocido como el cocinero fiel... ...a través de recetas sencillas y caseras... ...nos enseña Cocina 2.0. ...una cámara, capacidad narrativa y buena mano en la cocina... ...es todo lo que necesitamos hoy en día... ...para hacer sombra a los grandes programas de cocina... ...que podemos ver en la televisión. Desde el nacimiento de YouTube... ...muchos apasionados de la gastronomía... ...han querido mostrar sus habilidades y conocimientos al mundo. Internet ha puesto a muchos de estos videobloggers... ...al mismo nivel de los grandes divulgadores gastronómicos. Uno de ellos es Chaver Ayue... ...más conocido como el cocinero fiel. Apasionado del audiovisual... ...y capaz de cocinar, explicar y grabarse en vídeo... ...al mismo tiempo... ...ha convertido su videoblog... ...en uno de los que más éxito están cosechando en estos momentos. Pero, ¿cuál es el secreto para lograr toda esta audiencia? Le invitamos al evento VideoWeb 2011... ...para conocerle mejor... ...y aprender del que podemos considerar... ...un maestro del videoblogging. ¿Cómo y cuándo empezaste a grabarte en vídeo... ...y subirlo a YouTube? Mi tío que tiene otro blog... ...que es desde mi cocina, también de cocina... ...me envió un vídeo de Robert Rodríguez... ...el director de cine... ...que en algunos de los DVDs de sus películas... ...añade recetas... ...se graba él en su casa... ...bastante gamberro, dinámico... ...y a mí me gustó... ...porque... ...unía todos mis hobbies, ¿no?... ...el audiovisual... ...la tecnología... ...y la cocina sobre todo... ...entonces dije, pues... ...me grabé en mi casa haciendo una tortilla de patata... ...y enseguida tuvo mucho éxito... ...y hasta hoy, cuatro años después. ¿Cuántos vídeos has subido? Ahora mismo tengo unos 300 vídeos... ...en el que se ven unas 18.000 veces al día... ...y además soy hombre orquesta... ...yo me grabo, pongo la voz, lo edito... ...lo subo a YouTube y contesto los comentarios. ¿Qué tipo de vídeos funcionan mejor? Curiosamente yo siempre digo que lo que ha pasado... ...es que ha habido una generación... ...que ya no ha visto cocinar a sus padres... ...porque comían en el colegio, llegaban tarde... ...la cena era cualquier cosa... ...y entonces hay una generación que no sabe cocinar... ...entonces lo que piensa todo el mundo... ...es que a más complicada sea la receta... ...más aportas y más interés... ...pero no, a más fácil es la receta... ...más visitas tiene... ...¿por qué? ...pues porque la gente no sabe cocinar. ¿Cuáles son las claves de tu éxito? Yo siempre digo que son cuatro claves... ...las típicas de Internet... ...es decir, la disponibilidad... ...lo puedes ver las veces que quieras... ...cuando tú quieras... ...puedes llevártelo a la cocina... ...pero sobre todo que es un contenido amateur... ...que cuando ven a alguien que no es cocinero... ...que lo hace con los utensilios que tienes tú... ...que lo hace en una cocina como la que es la tuya... ...que lo hace con un lenguaje que tú entiendes... ...lo prueban... ...dicen si le sale a este tío en su casa... ...que no tiene ningún conocimiento... ...me tiene que salir a mí... ...lo prueban, les sale... ...y entonces cada vez que buscan una nueva receta... ...pues me buscan a mí. ¿Cómo llevas tener tanta repercusión en Internet? Llevo ya cuatro años... ...y al principio llama mucho la atención... ...pero no les deja de ser una cosa... ...que te conocen en un ámbito muy determinado... ...y luego pues ya hasta que te conocen en la calle... ...ya es el paso último... ...pero como ha ido poco a poco... ...pues estás acostumbrado ya. También has escrito un libro... ...¿cómo surgió ese cambio de Internet al papel? Cuando me llamó Temas de Hoy de Planeta... ...y me dijo... ...oye, nos interesa publicar un libro contigo... ...me ha ido un poco a cuadros... ...y más cuando les dije... ...hombre, podríamos hacer un libro de recetas... ...de las que ya he subido... ...porque no me voy a poner ahora a hacer... ...recetas que además son muy tradicionales... ...muy típicas... ...no aporto mucho... ...y me dijeron, vale, vale, lo que tú digas... ...y son 115 recetas... ...de las que ya estaban en Internet... ...lo único es que es... ...claro, yo no soy cocinero... ...entonces he aprendido mucho gracias a Internet... ...entonces añadiendo el conocimiento... ...no solo el mío, sino el de todos los usuarios... ...que con cada comentario... ...aprendes algo... ...y luego también creo que hay un componente fetichista... ...y otra cosa que es lo que ahora llaman... ...la Thank You Economy... ...que tú has subido este contenido gratis... ...he disfrutado de lo que tú has hecho... ...desinteresadamente... ...y ahora para devolverte el favor... ...me compro tu libro... ...ya sé que las recetas están en vídeo... ...pero así lo tengo, ¿no?... ...y te devuelvo el favor. ¿Qué videoblog nos recomiendas? Gary Vaynerchuk es un... ...es un videoblogger... ...yo diría que es el caso de más éxito... ...del mundo... ...porque tenía una... ...él tenía una bodega con sus padres... ...que facturaba dos millones de dólares... ...es decir, no era una tontería... ...y en 2006 decidió empezar a hacer catas... ...y él sube un vídeo... ...eh... ...haciendo una cata de tres vinos... ...cada día, cinco días a la semana... ...esa empresa... ...eh... ...básicamente gracias al videoblog... ...ha pasado de facturar dos millones de dólares... ...a setenta millones de dólares... ...ha escrito dos libros... ...que han sido bestsellers... ...de las listas estas del New York Times, etc... ...y es un videoblogger... ...que lo que hizo es... ...ni siquiera hablaba de los vinos que tenía en bodega... ...él empezó a hablar del vino... ...y a intentar cambiar la cultura del vino... ...y a intentar introducir a mucha gente... ...en el mundo del vino... ...que en Estados Unidos... ...pues no había la cultura que había aquí... ...y hizo tirar muchas barreras... ...no, ahí era lo que diga Parker... ...y entonces él se convirtió en un nuevo prescriptor... ...y el éxito ha sido... ...ha sido abrumador. ¿Cuál crees que es la situación actual... ...del sector audiovisual? Estoy convencido de que está mejor que nunca... ...o sea, ahora la única barrera que hay... ...es el talento... ...antes tenías que hablar con un responsable de una televisión... ...el responsable de contenidos... ...que decidía si tu contenido encajaba... ...o si tú encajabas... ...o si tu proyecto era buena idea... ...ahora tú simplemente lo emites por internet... ...nadie te va a decir... ...oye, no se puede meter esto en YouTube... ...es una manera de probar la audiencia... ...es decir, yo pongo un contenido... ...y si tiene éxito en YouTube... ...es muy probable que te acabe llamando... ...una televisión... ...para que... ...para que les hagas cosas, ¿no?... ...porque probablemente tengas una experiencia... ...aquí hemos visto muchos ejemplos de... ...de televisiones autonómicas o nacionales... ...que no tienen ninguna experiencia... ...de cómo funcionan las cosas en internet... ...todo eso que tú sabes... ...pues les aporta algo. En las televisiones siguen siendo mayoritarias... ...las producciones tradicionales... ...¿por qué crees que cuesta tanto innovar? Si tú eres un responsable de contenidos... ...en una televisión autonómica o generalista... ...y haces algo que has hecho toda la vida... ...y sale mal... ...probablemente no te juegues el puesto... ...si haces algo... ...pues con riesgo... ...algo relacionado con internet... ...que no ha hecho nadie de nunca... ...y es un fracaso... ...probablemente si es una empresa privada... ...igual acabas en la calle, ¿no?... ...entonces... ...es una cuestión de que... ...todavía las televisiones dejan que asumas riesgos... ...en cosas tradicionales... ...que a mí me parecen muchísimo más arriesgadas... ...porque ya se ha demostrado durante años... ...que esas cosas no funcionan... ...y... ...pero desafortunadamente... ...la motivación que tiene... ...el trabajador de la televisión... ...es que si asume un riesgo... ...en nuevas tecnologías... ...puede perder el puesto. ¿Se puede vivir hoy en día... ...de generar y publicar tu propio contenido? Hay varios ejemplos de gente... ...como Isasa Wade... ...que hace vídeos de maquillaje... ...y también alguno de cocina... ...que vive de esto... ...y... ...yo personalmente podría vivir de esto... ...pero como me sigue gustando dar clases... ...y las otras cosas que hago... ...pues no las dejo, ¿no?... ...pero... ...yo creo que por lo menos... ...por primera vez en la historia... ...vale la pena asumir el riesgo... ...de dedicarte a tu hobby... ...¿no?... ...básicamente porque no hay barreras... ...eh... ...poner un blog no cuesta nada... ...eh... ...yo recuerdo que... ...en 2002... ...puse una productora con un amigo... ...y pedimos un préstamo al banco... ...de 30.000 euros... ...para... ...una tarjeta Matrox de edición de vídeo... ...y una cámara JVC... ...y ahora esa calidad... ...o algo muy similar... ...lo consigues con... ...2.000 euros... ...o sea que... ...ya no hay barreras y no hay excusa... ...para que tú por lo menos... ...asumas el riesgo de decir... ...oye voy a probar si consigo... ...vivir de esto... ...y si no lo consigo... ...oye pues... ...de todas maneras... ...pues no es tiempo aprovechado... ...¿no?... ...siempre aprendes algo... ...música... ...música... ...